¿Qué es la decisión de los muchachos? ¿Qué es la decisión de los muchachos? El hecho de jugar en sí, porque yo lo dije mil veces, el fútbol es mi vida y a mí me encanta, pero también está el día a día en el hecho de comprometerse con un grupo y todo lo que lleva también atrás. Así que bueno, creo que tranquilo y estirar estos seis meses más con el equipo y con el club. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Puedo preguntarte cuáles fueron las dos o tres manifestaciones que más te llegaban al corazón cuando llegaron a una decisión razonable, formulada y pensada? ¿Cuáles fueron las dos o tres cosas que te llamaron la atención para preverte la situación? No, es que llamar la atención, lo que manifiesta la gente siempre fue espontáneo y no necesito más para saber realmente lo que piensa la gente estudiante, eso está claro. Lo primero, entre comillas apriete de los muchachos, que bueno, viene ya de hace, la primera charla la tuve en casa con un grupo y después se sumaron los demás muchachos. En este tiempo hablamos realmente mucho, yo le daba también mis motivos porque lo físico sigue estando, yo el tobillo lo sigo sufriendo y eso es algo que en sí me limita por más que me digan que por ahí no se nota. Pero después lo que es gente que no pertenece al club, ex compañeros, ex compañeros de otros equipos, colegas. Y bueno, pero también creo que con la gente que yo había hablado entendieron el motivo y eso, digamos, allanó un poco todo lo demás. El cariño obviamente de los muchachos, de la gente que trabaja acá en el country, de la gente del club, eso está, está, pero bueno, también tenía que ver yo lo mío, el hecho de estar día a día nuevamente. Así que, de a poco lo fuimos hablando y tomé la determinación de, bueno, de seguir un tiempo más. Los dos últimos partidos, Sebastián, y que te haya recuperado mejor entre partido y partido, ¿eso también influyó mucho más allá del pedido de los jugadores? No, no, es que yo no, yo lo dije y lo repito porque espero que pase. Yo me quiero retirar bien, me quiero retirar mal. Pasa por otro lado, ni por la levantada del equipo, no modifica nada en cerrar una carrera. Pero bueno, viniendo de otro lado, escuchando sobre todo lo que ellos planteaban, ¿no? Del momento del equipo, del momento del club, bueno, hicieron que yo me tomara este tiempo como para ver realmente en qué condiciones estaba y en qué condiciones seguía, ¿no? Porque seguir por seguir, yo lo que estoy seguro de que eso, más allá de la decisión y lo que yo pueda decir hoy o lo que pueda hacer, se hace entre todos. Yo soy uno más dentro de un grupo, con la importancia que ustedes le quieran poner, pero si el grupo no está bien, es difícil que esto camine. Sebastián, acá como estás. Recién hablabas de esa especie de apriete de tus compañeros, de tus amigos en algunos casos. ¿Pensabas que iba a ser tan fundamental como para terminar de tomar la decisión y de cambiarla? Porque habías dicho públicamente que esto ya estaba todo decidido y ahora se cambia de esta manera. ¿Pensaste en serio que iba a ser tan determinante esto de los compañeros? Es que venía de hace rato, por más que no se haya hecho público, se venía hablando en el vestuario. Y yo era bastante, también estaba bastante, estoy seguro de la determinación, que no cambia por estos meses. Pero, bueno, los argumentos son muchos, por decir, o varios, pero sí que ellos se hayan manifestado así de esta manera y hicieron de que yo, bueno, realmente piense el motivo por seguir. A mí me gusta jugar al fútbol de una manera y me gusta trabajar de una forma. No me gusta verme en otra situación. Entonces, bueno, las explicaciones siempre fueron esas. Ellos piensan que por ahí de una manera distinta se puede seguir, yo creo que no. Pero, bueno, veremos cómo se va llevando y, sobre todo, tiene que haber una predisposición, como le dije siempre, al 100% en todo. Sebastián, tengo dos preguntas. Por supuesto, para la gente de estudiantes es una notición que vos sigas jugando. Para muchos que te hayan visto en los últimos partidos, también, porque te vieron jugar de una manera que parecía difícil que a ese nivel te retiraras. La primera pregunta tiene que ver con eso. Si los últimos partidos también te ayudaron a tomar la decisión. Y la otra es tu otro proyecto, la selección. ¿En qué queda en puntos suspensivos seguir charlando? ¿Era algo que te entusiasmó mucho también? Sí, bueno, eso se sigue charlando, se seguirá hablando. No creo que modifique nada. Si es que todavía está el proyecto o las ganas de que me sumen. Con respecto a lo otro, a mí no me modifica realmente nada. Yo, arrastrándome, no me voy a retirar. Ni quiero tampoco dejar esa última imagen mía de esa forma. Todo el fútbol, espero poder retirarme, porque ahora no sé, entonces me sé qué puede pasar, pero retirarme bien. Es lo que pienso, lo que siento, porque yo llegué de una manera y me quiero ir bien del fútbol. Una pregunta, uno de los argumentos y motivos que vos impusiste en su momento para tomar la decisión de irte a decir el tobillo. Pensarte, no sé si me evaluaste, tuviste tiempo de hacer algún trabajo especial en la pre-temporada para recuperarlo o va a ser todo igual. No, no pensé, la verdad, en eso no pensé, porque si no hoy estaríamos hablando de otra cosa. Es un tema en el cual tendré que trabajar, pero no sé si lo voy a poder mejorar. Está como está, ya está. Es un tema cerrado. Ahora, bueno, el ulterior esfuerzo en el trabajar en el día a día para impedir un poco las cargas como hice este último tiempo y depender de que me deje jugar. El esfuerzo lo estoy haciendo y me siento bastante bien. Es el final del torneo, no jugué tantos partidos y veremos cómo resulta el torneo que viene.